Este me pone yo y lo voy a se piiiing Uraaa ¿Cómo cambia el color boludo? Y bueno, mecánicas boludo, disculpame ¿Cómo cambiás? Salete Bueno, vamos a ver qué onda, qué tal sale esta partidita Uh, acá yo la mecaniqueo boludo Uy, mirá Uh, somos todos... Alfa No, otra vez, boludo, pero nadie me cuenta a mí, boludo, que... Te serpan muy pete, boludo, no sabes cuál Cerrar el orto negro de mierda, boludo, no sé qué guardo, boludo Se muere solo, boludo Y me hace pingo, Chago, vení ¡Dame el cajo, tu madre, mucha de tu madre! ¡Dame el cajo, boludo! Esperá, la puta que te parió Me tiene que toqueó el cajo El, el rojo ese, el de cara rojo El verde es Mike Y el tenga el cornudo como una vida real ¿Por qué decías así? Ahora te me levantas y te vas a tirar pa'l pingo, Chago ¿Así? Mirá lo que lo Mike Lo hago, lo hago volar ¡Ay, chau, 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 chau! Chau, fallero Mira este ¡No! Me has pegó la baiteada, boludo ¡No, no! Salí, salí, salí Te doy ¡No! Me pega No, franca Me pega cortito, brá No, salí, pelotudo Mike Que Mike, boludo, no, Mike No, soy, soy un mate No, 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 no Sube, sube hijo de puta No, cagué yo acá Acá se me cae, se me cae Salí, salí No, me caí otra vez, boludo Chau Toma, toma, toma ¡Uh! Empezó a repartir como ¡No! Lo que repartió peña ahí, boludo Uy, lo subí al facha No, Mike ¡Uh! No, Mike Es una pinta No, Mike Es una pinta No, no, no No, no, no ¿Quién me agarra del culo, URA? Dame el culito Dame el culito ¡Ja, ja, ja! Te mamito Mira como te pongo el culo en la cara, puto Soltá, puto Soltá Todo el culo en la cara ahí La cabeza, eh Vení para acá Vení para acá Vení para acá Que te revoleo por todo el mapa Puto Te pisa la cabeza, puta Mira, mira, te hago pingo Uhhh, te he dormido Chau Chau, facha, chau, facha Chau, salchicha Bum Cortito ¡No! No, no, no Pingo Con la pilla No, me he caído No, 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 no No, facha Chau, chau Chau, chau, chau No, 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 no ¿Qué haces, Brian? Atrevió, hijo de puta No, me ha dormido Me ha dormido No, no, no Me ha dormido Me ha dormido Me ha dormido No, no, no No, no, no Toma Toma Vení que te voy a ganar Enano, chupa pija No, no, no No, no, no Vamos en empate Vamos en empate Vamos en empate Mira, mira Mira, mira Levanta acá Vení para acá Enano choto Mira, te voy a pasear por todo el mapa Vení Vení para acá Mira, te voy a llevar a conocer Mira ¿Qué tal ves las tuberías? Mira Con la W Enano chupa pija No Soltaba hijo de puta Corrudo de mierda Agarrás Se mató la persona Vení para acá Me agarró del cuerno Me agarró del cuerno No, para que No, para que no te escuche nada No, no Subí Subí Veo un cortito Una Ay, que hijo de puta Boludo No, que haces Atrevido del pingo Subí un choto Que no, no me va a dejar Vení para acá Vos ¿Pero por qué no me levanta, man? A la Juacvar A la Juacvar Si vos mantiene apretado con el click Los agarrás con un brazo Ay dios Ay dios El player se cayó El player se cayó Uy, te rígale Me agarró del cuerno 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 Ura, soltame Ura, soltame Uy, casi te cae por ahí Uy, me da un carajo No, no, no. Chau, el baiteo. Al Mike, que hace el Mike? Me viene a buscar chaco, no vi a ese pigo. Uh, el cabezazo. Mirá, que es este, el Brian, lo voy a tirar pal... Ahí está, chau, chau. Sí, sí, dale, dale. Pero hacelo pigo, hacelo pigo, ventele, ventele pillita. No, me ha enloqueado a mí. Toma, una de ese cabezazo. Mike vive con el culo roto en el piso chaco. Míralo al Fer, boludo, dáselo pigo. Ahí está, ahí está, cagó al Fer. Lleva los dos. No, ¿cómo ha hecho eso, Brian? ¿Cómo ha hecho eso? No sé. Toma. Men, alto combo, boludo. ¿Qué ha pasado? Alto combo. ¿Qué ha pasado ahora? What? ¿Qué ha pasado ahí, amigo? Vení, vení, vení por acá, chupapija. Vení, vení, vení que te hago un choto. Uru... Ehe uuu. Uuuu Mígame. Vení para acá. ¡chau, chau! No te dan. Vení, vení, vení. Vení vos que te hago un pingo. Vení en el anlongura. Vení de la... Vení, vení, lo me lleva... Lo me lleva a pasilla, mira, vení para acá en anchocto Ay, estoy llorando, mirá Ay, vení para acá, una peluda No lo puedo agarrar, chagón Vení, a dónde está Con la parra apretada, corre Vení, no ¿Qué haces, culiao? Tomá, dormío, chao En cuatro, Mike, en cuatro Vení para acá, chupapija Los cabellos en el aire Martín Palermo, ¿Quién te conoce? Ay, qué hijo de puta, boludo La vaca esa es re OP, boludo No, yo soy muy abuso, chagón Mirá, uh, alferpa, vení, alferpa Escuchame, alferpa Alferpa, eh, facha Vení, vení No, 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 no No, 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 no No, no, no Para acá chupapija Ayúdame Ay, no puede hacer nada No, 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 no No, 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 no No, no, no Que del Brian, que del Brian No, dale, tiene que saltar, boludo Ay, qué culiao Que son, chago Qué hace, qué hace Qué hace Qué hace No, no, qué hijo de puta, boludo Te voy a hacer Pingo, Brian No, mirá Me voy a hacer el freno acá Bien atrevido Toma, cuajas No, boludo Me he soleado, Mike Uh, no, no Esperen No, levanto No hace nada Mi personalidad Tiene que apretar Tiene que apretar el shift, boludo Miráte que está acá abajo, Mike ¿Qué hace el Brian ahí abajo, hurá? ¿Qué es el Brian ahí abajo, hurá? Pelén, pelén Bueno, pero es que no puedo Vení, pasa para acá, Mike Te voy a hacer pingo, chaco No, vaya, va ganando dos veces, hurá Ven que le rompes las cosas grises Dale, vení, vení No, qué ha pasado, culiao Bajá, Mike Che, yo no veo No veo mis Pokémon, boludo Mike, rompele las cosas grises Si vos le rompe las cosas grises No, es que yo no sé cómo es Pero cómo la rompes, culiao Mirá a Mike, culiao Se desarma Cuando le pega una piña, se desarma La gala, la gala Y la manotea, boludo No, no Se abrió la puerta No, mirá a Mike, boludo Uno ha ganado Es que Mike es muy peleador, culiao Y la dinám�a Ya se trató